La policía presó a un hombre en el sector La Bombita de Asua, acusado de violar a dos hermanas, ambas menores de edad, siendo él su tío. Marcos Lorenzo ha hecho vigilia en el Palacio de Justicia, en donde el ambiente era muy hermético. Estos son los detalles. Se trata de Jimel Cuevas, quien supuestamente violó a su sobrina de 14 años. También ha sido acusado de la violación de otra sobrina de 15 años, con la que convivía como si se tratara de su pareja. Quienes son los familiares de dos menores lo acusan de haberla violado. Ellas eran sobrinas del mismo. El mismo se encuentra aquí detenido para también ser puesto a disposición de la justicia. Nosotros en la semana pasada recibimos los familiares de las dos menores, la cual dicen que son nieta de Marisa la Bruja. Y un hijo de ella, pues es que supuestamente la ha violado a las dos. Tenemos la denuncia, estamos haciendo las investigaciones del lugar. Ella la tenía ya la niña, dice que él desde nueve años, la más chiquita, comenzó a usar. Y desde el primer día ella la encontró en eso y le dijo a la niña que se quede y calla, que eso es cosa de familia, que no diga nada. Porque si ella lo decía, iba a matar a ella, iban a matar a ella, iban a matar a ella, iban a matar al papá. Y la otra también le echó a perderse maldeando. Justicia, justicia, justicia para él. Justicia, por abusador. Que tiene que pagar eso. El padre de las menores, querellante contra este hombre, rehusó referirse al caso. Desde la provincia de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.